... Buenas noches, la Corporación Municipal al Completo... ...ha expresado su apoyo a la Asociación AFESOL... ...en la Plaza de Andalucía... ...con la lectura de un manifiesto... ...solicitando mayores recursos para la salud mental... ...la Fundación CUDECA ha organizado un acto esta mañana... ...en su sede... ...conmemorando el Día de los Cuidados Paliativos... ...con la presencia de Víctor Navas, Alicia Ladaga y Juan Carrillo... ...y ante las declaraciones concedidas a este mismo informativo... ...por la Asociación de Padres y Madres del Colegio Salvador Rueda... ...escucharemos las puntualizaciones... ...de la Concejala de Educación. La Plaza de Andalucía ha acogido un acto de reivindicación... ...de más medios para la atención a la salud mental... ...con la presidenta de AFESOL, Conchi Cuevas... ...y el respaldo del Ayuntamiento. En un momento en que la humanidad debe acertar con su futuro... ...la idea de una salud mental de calidad para todas las personas... ...energe con fuerza... ...ponectamos sin duda ante uno de los principales condicionantes... ...del bienestar global... ...la salud mental, el positivo, todo lo condiciona... ...e impregna con sus fundamentos... ...los vacíos que producen el silencio y el olvido... ...de quien no sabe hacia dónde caminar... ...cuando lo invisible se hace visible... ...la luz asombra, alumbra el destino". Así comenzaba el manifiesto leído por el alcalde de Belal Madena... ...Víctor Navas... ...con el que el municipio mostraba una vez más su apoyo a AFESOL... ...Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental... ...de la Costa del Sol... ...y a su causa... ...un apoyo confirmado en el último pleno... ...con la aprobación de una moción institucional... ...que ha evidenciado un consenso alrededor de este tema... ...algo vital para que se pueda avanzar en la causa... ...la lectura, planeada inicialmente frente al ayuntamiento... ...como en otras ocasiones... ...ha sido trasladada a la Plaza de Andalucía... ...para poder cumplir con las medidas de seguridad... ...allí han estado presentes todos los miembros de la corporación... ...así como la presidenta de AFESOL, Concha Cuevas... ...acompañada por miembros y voluntarios de la asociación... ...una vez finalizado el acto... ...Navas ha puesto en valor la función de este día. Bueno mañana, 10 de octubre... ...es el día mundial de la salud mental... ...y es un día en el que reivindicamos pues... ...inclusión, derechos para los enfermos de salud mental... ...y sobre todo que podamos apartar ese estigma... ...que significa tener una enfermedad derivada de la salud mental ¿no?... ...desde el ayuntamiento estamos muy comprometidos con AFESOL... ...tratamos de ayudarle en todos sus proyectos... ...ellos son un colectivo que han conseguido... ...dar cierta normalidad a una enfermedad... ...que hace unos años se les trataba de locos... ...o de gente que estaba al margen de la sociedad... ...cuando en realidad existe un tratamiento... ...existen unas terapias que permiten... ...volver a integrar a estas personas... ...tanto laboral como socialmente en la sociedad ¿no?... ...por eso agradecemos el enorme trabajo... ...que realiza Conchi Cuevas y todo su equipo... ...y por eso hoy queríamos leer este manifiesto... ...precisamente aquí en la Plaza Andalucía... ...y poner en valor todo el trabajo que realizan ¿no?... ...además ha hecho hincapié en cuál es el camino a seguir... ...concienciación, concienciación... ...porque los enfermos de salud mental... ...son otro tipo de enfermedad... ...que tiene curación y tienen terapias... ...que les permite integrarse como he dicho... ...social y laboralmente ¿no?... ...y a las administraciones mayor implicación... ...mayor dotación presupuestaria... ...mayores recursos pues para que podamos avanzar... ...hacia una sociedad más justa e inclusiva". La presidenta de la asociación Concha Cuevas... ...ha destacado que hay que celebrar los avances... ...pero a la vez seguir reivindicando... ...porque todavía queda mucho camino por recorrer. "...celebramos momentos muy bonitos... ...porque hemos conseguido grandes cosas... ...pero también es un momento para reivindicar... ...porque no hemos llegado donde debemos de llegar... ...las personas con problemas de salud mental... ...pues crean mucha discapacidad... ...y no tenemos los servicios adecuados... ...por lo tanto desde aquí... ...yo le pido al sistema público... ...sanitario y social... ...que es de la Junta de Andalucía... ...y que es del Gobierno central... ...que no tienen que dar los medios adecuados... ...para poder tratar a estas personas... ...como personas que son... ...como ciudadanos andaluces... ...como ciudadanos españoles... ...que somos todos... ...por lo tanto desde aquí hago un llamamiento... ...a nuestros representantes públicos... ...para que den los servicios adecuados... ...para poder tratar a estas familias... ...en igualdad de condiciones... ...que cualquier español... ...que cualquier andaluz". Cuevas también ha mandado un mensaje de unidad y concordia... ...pidiendo a las administraciones... ...que dejen de lado la confrontación... ...y unan fuerzas por la causa. Yo ya cuando se ponen a pelear... ...no escucho a nadie... ...apago la tele... ...se tienen que... ...tienen que dedicar... ...esas peleas... ...y ese trabajo... ...para ayudar... ...a las personas... ...con problemas de salud mental... ...yo te hablo... ...de estas personas... ...porque los represento a ellos... ...aunque en realidad... ...tienen que atender... ...a todas las personas con discapacidad... ...o problemas que tienen... ...problemas... ...graves... ...pero desde aquí... ...yo le hago un llamamiento... ...que dejen de pelear... ...y que peleen... ...por dar servicios adecuados... ...para que estas personas... ...puedan ser atendidas... ...en igualdad de condiciones... ...y en comunidad". La concejala de Bienestar Social... ...Alicia Ladaga... ...ha querido poner en relieve... ...el lema elegido este año. Como mañana es el día mundial... ...de la salud mental... ...yo simplemente quiero seguirme... ...al lema... ...que han elegido... ...este año... ...para representar este día... ...no... ...es... ...salud mental... ...y bienestar... ...igual a prioridad global... ...y en esa prioridad... ...nos tenemos que basar... ...todas las administraciones... ...absolutamente todos... ...y nosotros... ...claro... ...como ser la más cercana... ...a nuestro pueblo". Además ha destacado... ...el trabajo que realiza FESOL... ...y la suerte que tenemos... ...de tenerles en Benalmadena. Debo decir... ...que tenemos la... ...la gran suerte... ...de contar con... ...la asociación... ...FESOL... ...y el centro de... ...de empleo... ...social... ...que ellos también tienen... ...porque donde nosotros... ...como administración... ...no podemos llegar... ...ellos lo cumplen... ...pero... ...y lo suplen... ...ampliamente... ...¿no?... ...con una dedicación... ...infinita... ...hacia... ...tanto los enfermos... ...que ellos tienen... ...como sus familias... ...que no es fácil... ...todavía hay un estigma... ...estigma muy... ...muy grande... ...sobre esta enfermedad... ...y en eso... ...tenemos que seguir trabajando... ...para ir dándole... ...las herramientas... ...a ellos... ...y dignificarlos... ...a través del trabajo... ...para que tengan... ...una reinserción... ...veraz... ...en nuestra sociedad... ...el alcalde... ...Víctor Navas... ...el concejal de Sanidad... ...Juan Carrillo... ...y la delegada... ...de Bienestar Social... ...Alicia Ladaga... ...han efectuado... ...hoy... ...jornada dedicada... ...a los paliativos... ...una visita... ...a las instalaciones... ...de CUDECA... ...hoy ha tenido lugar... ...en el Centro de Cuidados Paliativos... ...de la Fundación CUDECA... ...un acto institucional... ...con motivo del Día de los Cuidados Paliativos... ...que se celebra el próximo 12 de octubre... ...la sede de la Fundación... ...en Calle Cosmos... ...ha sido el escenario... ...de una rueda de prensa... ...con mucha fuerza visual... ...y es que en el hall... ...habían puesto una de sus camas asistenciales... ...con elementos que representaban... ...cada lado de esta problemática... ...unos zuecos... ...y unas zapatillas... ...representaban a médicos y pacientes... ...respectivamente... ...y una revista apoyada en el sillón... ...al familiar... ...las tres partes que sufren de alguna forma... ...la situación... ...el alcalde de Benalmadena Víctor Navas... ...el concejal de Sanidad Juan Carrillo... ...y la concejala de Bienestar Social Alicia Ladaga... ...han visitado el centro... ...para mostrar su apoyo a CUDECA... ...desde mi posición... ...y precisamente porque CUDECA... ...se encuentra en Benalmadena... ...han sido muchos amigos, amigas... ...vecinos, vecinas... ...incluso algún que otro familiar... ...que ha pasado de vez en cuando por CUDECA... ...y al cual he tenido la oportunidad... ...de visitar en unos momentos... ...pues difíciles ¿no?... ...como es una enfermedad... ...desarrollada como es el cáncer ¿no?... ...y lo que siempre he encontrado... ...cuando he venido a CUDECA... ...una imagen que me viene... ...a la cabeza es la luz... ...el calor... ...la comodidad... ...el cariño, el mimo... ...con el que se le trata a los pacientes... ...que creo que es algo que tenemos que reivindicar". Navas ha destacado... ...que los cuidados parativos... ...son una de las asignaturas pendientes... ...del sistema sanitario. "...el sistema sanitario funciona... ...podía funcionar mejor... ...somos capaces de descubrir... ...y de poner terapias... ...a determinadas enfermedades... ...pero hay una parte... ...a la cual, una asignatura pendiente... ...a la cual no le hemos encontrado respuesta... ...que son los cuidados paliativos ¿no?... ...porque es precisamente... ...lo que le da humanidad... ...al sistema sanitario... ...lo que le da humanidad... ...al tratamiento de una enfermedad... ...y es ahí donde tenemos que trabajar... ...desde las administraciones... ...pues para conseguir... ...un sistema sanitario... ...más humano, más empático... ...y más justo para todos y todas". Por su parte el concejal de Sanidad... ...Juan Carrillo... ...ha compartido una experiencia personal... ...que tuvo con CUDECA... ...destacando el esmer y cariño... ...que ponen a todo lo que hacen. "...una experiencia personal que viví... ...por desgracia con mi madre... ...aquí en CUDECA... ...y afortunadamente... ...solo tuve que estar dos noches aquí... ...pero por lo menos durante... ...un par de años... ...era visita a domicilio... ...y ella el día que iba... ...me parece que era Luis... ...no me... ...no me... ...puede ser... ...iba Luis y decía... ...hoy han venido... ...hoy ya no me duele nada... ...no me duele nada... ...y ya por desgracia pues... ...fue apagándose poco a poco... ...la traímos aquí... ...y en dos noches se fue... ...esto es lo mejor... ...que le ha podido pasar... ...no ha sentido nada... ...bueno no sintió... ...en aquel tiempo no sintió nada... ...y muy agradecido... ...siempre a CUDECA... ...siempre". Carrillo ha hecho hincapié... ...en que hasta que no nos toca de cerca... ...no somos conscientes... ...del trabajo que realizan... ...por lo que es importante... ...dar visibilidad a su dedicación. Yo digo con esto... ...como con la pandemia que estamos... ...que no nos toque... ...pero necesitamos que nos toque algo... ...para saber lo que nos está atacando... ...y en este caso pues era lo mismo... ...la labor que hacen ellos... ...que parece que no es nada... ...como ahora tocar la cama... ...estar al lado... ...la colchita esta que no es nada... ...pero esto... ...se nota que está hecho con mucho cariño. Además hemos podido hablar con Rafael Gómez... ...médico de la Fundación... ...que ejerce también como responsable asistencial... ...que ha puesto el acento en el mensaje... ...que se está lanzando este año. Estamos aquí hoy celebrando... ...dando visibilidad a los cuidados palativos... ...el Día Mundial sirve para esto... ...para hacer visible el mensaje... ...este año el mensaje es... ...mi cuidado, mi bienestar... ...mi confort, mi... ...y estar bien ¿no?... ...y es un pueblo que queremos transmitir... ...que estamos aquí... ...unidos para cuidar... ...con la gente de la Armada... ...con toda malga diría yo... ...para que la gente que necesita... ...un poquito de bienestar... ...se lo demos ¿no?... ...estamos los médicos como yo... ...estamos los enfermeros, psicólogos... ...pero un montón de gente voluntaria... ...gente que no os pueden imaginar... ...las cosas que hacen... ...para que esto sea posible ¿no?... ...así que... ...es un día para todos... ...y muchas gracias por... ...por estar al lado nuestro". Además Gómez también ha hecho referencia... ...a lo importante que es para la Fundación... ...tener visibilidad... ...algo que ya sabía muy bien... ...el cerebro tras su creación... ...Joan Hunt. Hace poco decía un compañero... ...que una de las cosas... ...primeras que hizo Joan... ...la fundadora... ...que nos sorprendió a nosotros mucho... ...yo no la conocí... ...pero Marisa lo cuenta... ...lo primero que hizo... ...fue hacer una rueda de prensa ¿no?... ...en el año 92 creo que fue... ...eso a los españoles... ...no se nos hubiera ocurrido nunca... ...entonces ella ya era consciente... ...un poco de lo importante que es... ...que la gente de la comunidad... ...sepa tú qué haces... ...y por qué lo haces... ...y qué le piden ¿no?... ...entonces... ...pues los medios nos sirven a nosotros... ...para hacer esto mismo ¿no?... ...para transmitir una vez más... ...que sin la gente normal de a pie... ...los médicos no hacemos nada". La delegada de educación... ...Elena Galán... ...ha querido contestar... ...y hacer varias puntualizaciones... ...a la actual situación de la limpieza... ...en los centros escolares... ...ante la reciente queja... ...de la AMPA de Salvador Rueda. ...comprendo perfectamente... ...el nerviosismo... ...de los padres y de las madres... ...ante la situación provocada por el COVID... ...y la necesidad que tienen... ...de que los colegios... ...sean lo más seguros posible... ...y segundo... ...sí que nos ha llamado un poco... ...la atención estas manifestaciones... ...puesto que... ...en la semana anterior... ...mantuvimos una reunión... ...con un miembro de la AMPA... ...de este colegio... ...y el propio director del mismo... ...donde asumimos... ...que ya que se habían aumentado... ...las clases... ...en el refuerzo educativo... ...y también... ...en las actividades extraescolares... ...pues que comprendíamos... ...que se tendría que aumentar también... ...el personal de limpieza... ...en el centro... ...lo único que sí que les pedíamos... ...era... ...un poco de tiempo... ...ya que esta ampliación de horas... ...digamos... ...en el centro... ...no se tenían contempladas... ...porque no nos la habían transmitido... ...nadie... ...y por lo tanto... ...no la habíamos podido tener contempladas... ...dentro de nuestro plan de trabajo... ...a realizar en los centros educativos". La queja expresada por el AMPA... ...ha sorprendido en cierto modo... ...a la concejala de educación... ...ya que la semana previa... ...se había celebrado una reunión... ...donde se asume... ...la necesidad de ampliar... ...las horas de limpieza... ...no se discute en ningún momento... ...el hecho de que se tiene que efectuar... ...una ampliación del mantenimiento diario... ...y desinfección de los colegios... ...que han decidido seguir activos por las tardes... ...con grupos de refuerzo... ...o actividades extraescolares. Les pedimos simplemente... ...el tiempo para poder nosotros... ...hacer la ampliación del personal de limpieza... ...ahora mismo hay 30 personas trabajando... ...para 7 centros educativos... ...y pedíamos que nos dejaran... ...un poquito de tiempo... ...para poder realizar... ...administrativamente esa ampliación... ...de personal que necesitábamos... ...en los diferentes centros educativos... ...que iban a tener el refuerzo... ...o las actividades extraescolares... ...y por eso nos sorprende un poco... ...que yo comprendo el nerviosismo... ...y la preocupación... ...pero que estamos trabajando en ello... ...que se está trabajando... ...para que en el tiempo más breve posible... ...se le dé solución a este problema... ...y creemos que desde el ayuntamiento... ...se está poniendo todo el empeño... ...en que cuando un niño... ...entra por un centro educativo... ...entre lo más seguro posible... ...así que seguiremos trabajando... ...y que ese plazo sea lo más corto posible... ...indudablemente". El club de raqueta presenta junto con el club de pádel... ...y el área de deportes... ...la World Padel Tour... ...que abarcará todo el fin de semana... ...hoy Joaquín Villazón... ...lo ha dado a conocer... ...junto a los organizadores. En primer lugar agradecer... ...tanto a los concesionarios... ...Manuel y Juan... ...como al encargado que hace el torneo... ...por la organización de este torneo... ...como ayuntamiento nos sentimos siempre... ...muy contentos... ...cuando se organiza cualquier acto deportivo... ...si avisar a los usuarios... ...como bien ha dicho antes Manuel... ...que hay que tener mucho cuidado... ...en la situación en que estamos... ...en cumplir todas las órdenes... ...o todas las sugerencias... ...que hacen desde la organización... ...para la lucha que estamos teniendo... ...contra el coronavirus... ...que no sea un torneo... ...que nos traiga más perjuicio que beneficio... ...es decir, tenemos que seguir luchando... ...porque como he dicho siempre... ...cuando en un aspecto deportivo se corte... ...nos van a obligar a cortarlo todo... ...entonces creo que tenemos que ser solidarios... ...entre todos los deportes... ...y seguir en la lucha cumpliendo... ...todos los requisitos... ...que nos obligan para este campeonato... ...en este torneo... ...como bien han dicho también... ...inauguramos las dos pistas nuevas de cristal... ...que ha sido un acuerdo que se ha hecho... ...para la construcción de las mismas... ...pero desde aquí también quiero agradecer... ...a los concesionarios... ...el cambio que han hecho en la pista... ...en las seis pistas del suelo... ...que creo que ha sido un adelanto grande... ...porque eran unas pistas que ya llevan... ...bastante tiempo de uso... ...y creo que ahora... ...ha sido un cambio total... ...en lo que el club... ...con las nuevas pistas... ...por eso agradecerlos... ...y agradecerles a ellos también... ...que sigan organizando torneos de este tipo... ...y a toda la ciudadanía de Benalmádera... ...que todo el que pueda... ...que se acerque por allí... ...porque se va a ver un gran espectáculo... ...creo que un deporte que ahora está en auge... ...y que es muy interesante... ...acercaros por allí a dar una vuelta... ...y a pasar un buen fin de semana... ...y si además... ...como han dicho... ...lo que se recaude... ...es para un bien benéfico... ...pues todavía muchísimo más contentos... ...acercaros y allí os esperamos". El torneo de pádel... ...iniciado hoy viernes... ...y que se prolongará... ...hasta el próximo domingo 11... ...supondrá la presentación... ...de nuevas instalaciones... ...ya que se estrenan... ...seis pistas de cristal... ...los gerentes del club de raqueta... ...Manuel Melero y Juan Antonio Muriel... ...aprovechan el torneo para inaugurar... ...estas mejoras en el club. Es un torneo que sirve también... ...de presentación de... ...de las nuevas pistas que... ...que se han puesto... ...se han cambiado dos pistas... ...que habían de muro... ...que ya estaban obsoletas... ...se han cambiado a cristal... ...y se han cambiado los... ...los seis céspedes de las seis pistas... ...y decidimos hacer un torneo... ...como presentación de la... ...de la remodelación de las instalaciones... ...con Lauti... ...que es uno de nuestros profesores... ...monitores de allí... ...del club de raqueta... ...y es coorganizador junto con nosotros... ...eh... ...queremos agradecer como siempre... ...al Ayuntamiento... ...que es el que ha puesto hincapié... ...y el que ha puesto... ...ha hecho el esfuerzo... ...para... ...para que se lleve a cabo... ...esta remodelación... ...y como siempre... ...agradecer a todos los usuarios... ...del club de raqueta... ...eh... ...la aceptación que han tenido... ...eh... ...el torneo... ...y que esperemos que... ...que impere el buen ambiente... ...desde aquí lo que sí que quiero... ...es recordar sobre todo... ...las medidas de seguridad... ...que estamos haciendo muchísimo hincapié... ...tanto por... ...eh... ...redes sociales... ...como... ...a través de mensajes directos... ...por favor a todos los asistentes... ...eh... ...que respeten las normas de seguridad... ...que están puestas en... ...en las instalaciones... ...el tema de mascarilla... ...separación de dos metros... ...el tema de los geles... ...que hemos hecho esfuerzo... ...por poner... ...hemos puesto todos... ...geles en todas las pistas de tenis... ...en los accesos... ...los vestuarios... ...que tienen sus aforos puestos... ...es fundamental... ...que seamos conscientes... ...en estas medidas de seguridad... ...que seamos responsables... ...y... ...y... ...podamos de esta manera... ...disfrutar de este deporte... ...muchísimas veces... ...si incumplimos las normas... ...por supuesto... ...seremos los primeros... ...en no volver a hacer nunca más... ...un evento... ...hasta que pase... ...esta situación... ...así que... ...un poquito de cordura... ...y que nos respeten". Van a ser categorías... ...tanto masculinas... ...como femenina y mixta... ...y... ...categoría... ...veterano más noventa... ...vale... ...va a ser... ...primera B... ...segunda, tercera... ...cuarta... ...masculina... ...segunda, tercera, cuarta... ...fevenina y mixto... ...y... ...categoría más noventa... ...de veterano... ...y nada... ...eh... ...quería agradecer también... ...al ayuntamiento... ...al patronato... ...porque... ...bueno... ...con la ayuda de ellos... ...es más fácil... ...para la publicidad... ...y nada... ...bueno... ...los gerentes del club... ...que también... ...hacen posible... ...que se lleve a cabo la... ...la... ...el torneo". Los organizadores... ...y el concejal de deportes... ...Joaquín Villazón... ...han insistido... ...en que se respetarán... ...a rajatabla... ...las normas... ...del protocolo anticovid... ...y como en tantas ocasiones... ...el deporte también tendrá... ...un lado social y benéfico... ...ya que el evento apoyará... ...a la asociación... ...el vuelo de la libélula... ...recogiendo alimentos. ...vale... ...aprovechando... ...que vamos a tener... ...una buena participación... ...y creamos que... ...va a haber expectativas... ...queríamos colaborar siempre... ...en nuestro evento... ...con alguna asociación benéfica... ...vale... ...y yo también por mi parte... ...darle muchísimas gracias... ...sobre todo... ...al Ayuntamiento del PDM... ...por la realización... ...y el esfuerzo... ...en el tema del cambio... ...de las pistas de muro a cristal... ...que era algo que... ...se venía demandando... ...hace mucho tiempo... ...y... ...darle sinceramente... ...muchísimas gracias". Si ya días atrás... ...el alcalde Víctor Navas... ...se pronunciaba sobre la cuestión... ...ahora los concejales socialistas... ...María Isabel Ruiz... ...y Javier Marín... ...también han hablado... ...sobre la sentencia... ...contra el Ayuntamiento... ...y acusan abiertamente... ...y con datos concretos... ...al Partido Popular... ...y su gestión de años pasados. Estamos hoy aquí... ...porque... ...el Puerto Deportivo... ...vuelve a salir a la palestra pública... ...y no por algo... ...precisamente agradable... ...como nos gustaría... ...al Partido Socialista... ...sino porque hace unos días... ...llegó una sentencia... ...que condena al Ayuntamiento... ...a pagar nada más y nada menos... ...que... ...435.000 euros... ...430.000 euros... ...por un proyecto que además... ...se contrató de una forma... ...vamos a decir... ...presuntamente fraudulenta... ...y sin ningún tipo de garantía... ...eh... ...y que además... ...no pasó por ningún tipo... ...de concurso público... ...sino que... ...la exalcaldesa del PP... ...Paloma García Galvez... ...simplemente... ...se contrató de forma verbal... ...y se formalizó... ...a través de un correo electrónico... ...eh... ...de nuevo... ...la nefasta gestión... ...que realizó el Partido Popular... ...al frente del Puerto Deportivo... ...a los benalmadenses... ...le pasa factura... ...porque... ...por no pagar... ...dicho proyecto... ...ahora estamos condenados... ...ya por sentencia... ...a hacernos cargo... ...de esa cantidad de dinero... ...eh... ...proyecto que además... ...no se ejecutó... ...no se ejecutó... ...y además... ...se perdió... ...la ampliación del Puerto Deportivo... ...que queremos recordar... ...a los benalmadenses... ...que en 2012... ...cuando se le puso a Javier Carnero... ...la moción de censura... ...una de las principales baluartes... ...con las que... ...llegaba el Partido Popular... ...esa moción de censura... ...es decir que como... ...el equipo socialista... ...en ese momento... ...no era capaz de llevar a cabo... ...la ampliación del puerto... ...ellos... ...iban a ser capaces... ...de hasta el final de la legislatura... ...sacarla... ...cosa que luego se demostró... ...que fue inviable... ...porque en septiembre de 2014... ...perdieron definitivamente... ...la posibilidad de poder ampliar... ...el puerto deportivo de Benalmádena... ...eh... ...lejos de... ...de... ...el Partido Socialista cree que al final... ...todo esto... ...es un... ...un circo mediático... ...que está montando el Partido Popular... ...con la denuncia que... ...que hacen ahora a nuestro Edil Víctor Nava... ...por presunta prevaricación... ...para esconder esta sentencia... ...que hace unos días llegó... ...ya que... ...al final se instituye... ...a un consejero del puerto deportivo... ...algo que es una potestad del alcalde... ...y que simplemente es un procedimiento administrativo más... ...por considerar que no cumplía... ...con los deberes de sigilo... ...y con los deberes propios del cargo... ...como tienen que llevar a cabo todos los consejeros... ...y se le instituye... ...no sin antes haber puesto de sobreaviso... ...al candidato del Partido Popular... ...Juan Antonio Lara... ...no una vez ni dos... ...sino en reiteradas ocasiones... ...dándole a él la posibilidad... ...de que cambiase a su consejero... ...antes de que esto tuviese que ir a más... ...y se haya montado el circo mediático... ...que se ha montado a raíz de todo esto... ...un circo que además... ...no nos vengamos a engaños... ...a los ciudadanos de Benalmádena... ...no le interesa... ...porque esto al final... ...es una pataleta... ...más que tiene el Partido Popular... ...y al final a los ciudadanos... ...lo que les interesa es el bolsillo... ...y que esto... ...que sí que fue consecuencia... ...de una mala gestión del Partido Popular... ...a día de hoy le cuesta a los benalmadenses... ...casi medio millón de euros... ...desde aquí simplemente... ...queremos poner en valor... ...frente a toda esta... ...inexistencia de gestión... ...la gestión positiva... ...por parte del equipo socialista... ...y en este caso... ...de Manuel Jiménez... ...como gerente del Puerto Deportivo". Para María Isabel Ruiz... ...el trabajo del actual gerente... ...Manuel Jiménez... ...ha supuesto una brillante gestión... ...con la que se ha conseguido... ...sanear las cuentas... ...de la entidad portuaria... ...los concejales socialistas... ...han ofrecido su valoración... ...sobre la sentencia... ...que obliga a pagar al Ayuntamiento... ...una cuantiosa cifra económica... ...superior a los 400.000 euros... ...Ruiz asegura que es producto... ...de la nefasta gestión... ...de la exalcaldesa... ...Paloma García Gálvez... ...que llevó a cabo... ...una contratación irregular... ...sin pasar por concurso público... ...en opinión de Javier Marín... ...el Partido Popular... ...pretende ocultar su pésima gestión... ...que llevó a frustrar distintos proyectos. ...esas columnas de humo... ...que está intentando ahora pues... ...traer el Partido Popular... ...lo único que demuestra... ...es que se han tirado pues al monte... ...se han tirado al monte... ...para ocultar sus vergüenzas... ...ocultar las vergüenzas... ...de los equipos de gobierno... ...del Partido Popular... ...que cada vez que han ido pasando... ...por Belalbádena... ...pues nos han ido sembrando... ...con deuda, más deuda y problemas... ...quiero recordar... ...que nada más entrar en el 2015... ...nos encontramos con... ...tener que devolver una subvención... ...y pagar encima unos intereses... ...por más de un millón de euros... ...con el tema de la Casa de la Cultura... ...poco tiempo después empezamos a mover proyectos... ...y todo lo que venían de los FOMI... ...que eran los fondos para el fomento... ...de lugares turísticos ya... ...que sean fuertes y demás... ...pues también tuvimos que volver... ...a pagar los proyectos por segunda vez... ...por la mala gestión del Partido Popular... ...no contentos... ...pierden la concesión del puerto deportivo... ...y ahora, tras leer la sentencia... ...estamos viendo... ...de que es que encima... ...intentaron engañar... ...incluso a la Junta de Andalucía... ...les pedían... ...un proyecto... ...de construcción y ejecución... ...del anterior anteproyecto del año 2005... ...y con toda la cara del mundo... ...lo que hacen es... ...presentar... ...una pequeña modificación... ...que así licitaron... ...en agosto del 2012... ...por valor de 30.000 euros... ...cuando eso llega a la Junta de Andalucía... ...pues se ve... ...claramente... ...de que no es esa la documentación... ...y por eso perdemos... ...la concesión... ...de la ampliación... ...del puerto deportivo de Belalmádena... ...por la mala gestión que realiza... ...el Partido Popular... ...también lo que yo quiero... ...decirle a toda la población... ...es que los socialistas de Belalmádena... ...no somos como el Partido Popular de Belalmádena... ...el Partido Popular de Belalmádena... ...cuando gobierna... ...ya estamos viendo por una sentencia judicial... ...que para ellos no hay ningún tipo de ley... ...para ellos no existen las licitaciones públicas... ...sí las designaciones a dedo... ...y por eso tenemos que pagar ahora... ...una cantidad cercana a los 500.000 euros... ...cuando tengamos que pagar intereses... ...más las costas del proceso judicial... ...en cambio... ...los socialistas de Belalmádena... ...trabajamos a diario duro... ...por poder paliar... ...esas problemáticas que... ...que hemos heredado del Partido Popular... ...somos honrados... ...somos trabajadores como he dicho... ...y honestos... ...y lo que nadie puede discutir... ...es que gracias al PSOE... ...y al equipo de gobierno actual... ...el puerto deportivo de Belalmádena... ...está poco a poco volviendo a la normalidad... ...a pesar de esas denuncias... ...esas columnas de humo... ...pues que como hemos dicho anteriormente... ...está realizando el Partido Popular... ...y yo he llegado a este punto... ...lo único que le quiero hacer... ...es una reflexión... ...a todas las personas que nos están... ...viendo en este momento... ...y es que el Partido Popular... ...para ellos no existe... ...ningún tipo de compromisos con nada... ...ni con nadie... ...y ahí lo digo a nivel genérico... ...hace unos días hemos visto... ...cómo llegan... ...unas cantidades cercanas a Andalucía... ...de 600 millones de euros... ...para poder paliar los efectos... ...de la crisis sanitaria... ...y con toda la desfachatez... ...el Partido Popular dedica... ...11 millones de euros... ...para sanear la deuda de Canal Sur... ...para ellos... ...no existe... ...ningún tipo de norma". El badminton Benalmádena... ...recibe mañana a los gallegos de Pontevedra... ...con la intención... ...de sumar su primera victoria... ...ambos conjuntos obtuvieron sendas derrotas... ...en las dos primeras jornadas. La tercera jornada del top 8... ...la Liga Sports de Badminton... ...tendrá lugar mañana sábado 10 de octubre... ...y medirá al representante Benalmádense... ...contra el Rabachol Pontevedra... ...a las 5 de la tarde... ...en el pabellón de Arroyo de la Mier... ...tanto andaluces como gallegos... ...no han empezado de la mejor manera posible... ...la competición... ...ya que en las dos primeras jornadas... ...sufrieron derrotas... ...que hacen que ambos... ...se encuentren en los puestos bajos de la tabla. Los de Lucas Quirós llegan con la esperanza... ...de sumar la primera victoria... ...y como viene sucediendo... ...el técnico Benalmádense... ...sigue contando con todos sus jugadores disponibles... ...algo poco habitual en los deportes de élite... ...por ello el técnico analiza el encuentro... ...sí o sí debemos sumar en este encuentro... ...estoy seguro que mis jugadores... ...en esta jornada... ...nos darán la victoria que tanto deseamos... ...tengo la suerte de poder contar... ...con todos los jugadores... ...y haremos algunas pruebas o cambios... ...ya que en el fondo de armario... ...así nos lo permite. La canterana Candela Antequera... ...que viene de hacer bronce en el Internacional... ...de España Sub-19... ...de la semana pasada en Oviedo... ...analiza el encuentro. Tras dos derrotas... ...obviamente llegamos a esta jornada... ...con la ilusión y esperanza... ...de conseguir inaugurar el casillero de victorias... ...tenemos muchos jugadores nuevos... ...y no hemos podido hacer una pretemporada normal... ...y seguimos conociéndonos... ...por eso cada jornada debemos ir a más. Será un encuentro especial y esperado... ...ya que fueron estos dos equipos... ...los que se vieron abocados... ...a disputar la temporada pasada... ...el denominado reto. Un encuentro como la antigua promoción de fútbol... ...que dirime si el segundo clasificado... ...de primera nacional asciende... ...y el séptimo de top 8... ...desciende o mantiene la categoría. Pero dicho encuentro... ...que debía disputarse en el fin de semana... ...del 15 de marzo... ...fecha en la que España entró... ...en su confinamiento más severo... ...finalmente no se disputó por el entendimiento... ...coherencia y ética deportiva... ...de ambas directivas. El resto de la jornada enfrentará... ...al Pitius contra el Arjonilla... ...al Ovida Oviedo contra el Rinconada... ...y por último el derbi valenciano... ...entre el San Fernando y Alicante. Un recuerdo a las noticias de hoy... ...con los titulares. El Ayuntamiento muestra su apoyo a AFESOL. CUDECA se hace visible... ...en el Día de los Cuidados Paliativos. Elena Galán contesta a las críticas... ...hacia la gestión de la limpieza en colegios. Fin de semana de pádel... ...en el Club de Raqueta. Los concejales socialistas dan su valoración... ...tras la sentencia contra el Ayuntamiento. El Badminton Benalmádena... ...busca la victoria en casa... ...en la tercera jornada de la Liga. Cielo nuboso con predominio... ...de nubes medias y altas en el interior... ...vientos variables flojos... ...en régimen de brisas... ...temperaturas con pocos cambios... ...para mañana en Málaga... ...la máxima prevista será de 24 grados... ...y de 18 la mínima. Les deseamos un feliz y largo fin de semana... ...y a continuación les dejamos con nuestro magazín... ...ya estamos aquí... ...gracias por acompañarnos... ...muy buenas noches.